Dice así. Dice así. En la hora, en el momento que fue apuñalado, atravesado Zimbrí con Cosbí, separaron las tribus y le dijeron. Y le dijeron a este, al hijo de Putí, quiere decir a este que engordaba, el padre de su madre engordaba pecerros para la idolatría. Y se atrevió a matar a un presidente de la tribu de Israel. Porque, mira, es de la familia de Moshe. ¿Qué es Moshe? Moshe se casó con una Midianita. Vivió en Midian. Estaba con Hitro y hacía idolatría. Por lo tanto, viene el escrito y lo relaciona con el azar. Mira, este señor es coen puro. Pura estirpe coen. Por eso dice, di. Por eso dice Dios, di. Y, není, aquí estoy yo presto a darle a él, a obsequiarle a él mi pacto de paz. Es más grande esa shalom, esa paz que le fue dado. Y la paz es tan grande que el mundo se mantiene por la paz. Por mantenimiento de la paz. Si no hubiese paz, nadie puede pensar en trabajar, nadie puede, nadie puede crecer, nadie puede desarrollarse, etcétera, etcétera. Pero no hay armonía. Y le da el pacto de paz. Dice, no solamente asesinó y no lo voy a culpar, al contrario, le doy el pacto de paz. Pero si asesinó, ¿cómo le va el acto de paz? No. Él paró la furia de Dios. Hay actos que nosotros no sabemos bien medir. Hay actos que no podemos. Y ese acto lo costó Dios para bien. Porque el matar a ese presidente de Israel con la miranita fue lo que trajo el que paró la multandad de Israel. Si hubiera él, si no hubiera hecho, a lo mejor el pueblo de Israel no existiera hoy en día. Cuando hay cosas drásticas, cuando hay pecados drásticos, las cosas tienen que ser drásticas. Como dice el Teirid. Es la razón de la Shem que fue el Torátero. Es momento para hacer cualquier cosa en nombre de Dios. Porque han violado su Torátero. Ahí están violando la Torátero. Que el Torátero ha sido entregado. Cayeron en lo que cayeron. Entonces viene el asunto, la solución tiene que ser drástica. Así como el santo bendito es, se ocupa en que los sardiquín le vaya bien y él alaba a los sardiquín. Y que el mundo conozca a los sardiquín. Así también se ocupa en él el ir en contra y también anunciar a los malvados. Y que el mundo conozca quiénes son los malvados. Porque cualquier cosa que uno haga oculto, Dios se va a encargar de que se sepa a Vox Popul. Si es tzaddik o es rashat. Akadosh Baruch Hu presentó a Pijas y lo hizo famoso como tzaddik. Lo alabó a la voz de todo el pueblo. En cambio el sindicero, el presidente de la tribu, fue en contra de él y lo degradó. Por eso nosotros decimos zeher sardiqui librajá. Cuando zeher sardiqui librajá, cuando se le pone a un sabio, Zayn tzaddik lamed, después de su nombre, entonces decimos, Abío Badía Yosef, zeher sardiqui librajá. Recuerdo de tzaddik que sea para bendición. Entonces así se hace. Porque Dios lo tiene para bendición. Y cuando es un malvado, se le pone como malvado, Yemre Shain Birkaf, el nombre de los malvados, se pudrirá. Así está. Uno va para el infierno, puede decirle, le dan otra chance después. ¿Verdad? Bueno, se puede limpiar, se puede limpiar del alma, o se va para el Tana'i de Jehová. Dice nuestros sabios, mira, Dios da la orden de hacerle problemas a los midianos. ¿Por qué? Porque ellos son problemáticos, quieren hacer problemas a usted. Por eso se deduce. Inbale orja ashtembe orgu. Si alguien viene a ti a matarte, levántate tú primero y mátalo, adelántate tú. ¿Por qué? Ajá, pero lo vino, no, te vino a matar espiritualmente. ¿Qué es peor que matarte físicamente? En el régimen igual. Si viene a matarte espiritualmente, no, si te viene a matar físicamente también. Ahora, si te viene a matar espiritualmente, ya no tienes mucha chance. Por ejemplo, el que muere físicamente, mira, si fue un sardín que murió o fue muerto por el simple razón que lo mataron por ser judío, ya tiene mérito gigantesco. Tiene muchas oportunidades y su alma está en un nivel muy alto, pero si muere espiritualmente, ¿y ahí qué chance tiene ese alma? Se va para la Abadón, se va para la perdición, ni para el infierno. No, entonces, porque dice que el que hace pecar a su compañero, a su amigo, es peor que si lo asesinaron. Porque le está quitando la luz, lo está dejando en la oscuridad. Cuando lo mata, está en la, bajo tierra, ¿en qué está? En la oscuridad. Ahí no hay luz, bajo tierra no hay luz. Lo mismo, él está, cuando peca, está respirando, está sobre la tierra, sobre la tierra, pero igualito, está muerto, está muerto en vida. Entonces, el que hace pecar a su compañero, es peor que que lo estuviera matando. porque lo mata en este mundo y le quita la oportunidad del mundo de vivir. en cambio, el que hace que su compañero haga Teshuvah, aprenda Torah, dice, el que hace pecar a su compañero, es peor que si lo estuviera matando físicamente, asesinado. Porque lo mata en este mundo, mundo provisional. Dice así. y de todas las personas cada vez que hubo una epidemia sobre el pueblo de Israel a Tadosh Baruch Hu pidió hacer un censo nuevamente aquí murieron ¿cuánto? 24.000 personas que si vemos en la historia son los mismos 24.000 la vida aquí va quiere decir como pecaron con la sexualidad e idolatría porque la idolatría llevó a la sexualidad y no la sexualidad la idolatría uno va con la otra ¿verdad? al final tuvieron que venir como estudiosos de la Torah y como eran dirigidos por Moshe Rabbein en la vía aquí va también es chispa de los Moshe Rabbein no vivieron 120 años los dos después de los 80 años fueron los que enseñaron Torah la vía aquí va hasta los 40 de ignorancia de los 40 a 80 estudió pero de los 80 en adelante enseñó Moshe se presentó al faraón con 80 años quiere decir que le enseñó Torah también porque trajo la Torah él trajo la Torah después de los 80 años los dos trajeron Torah al mundo después de 80 años soy igualito yo dije chispa chispa pues chispa yo dije chispa chispa puede hacer mucha chispa entonces ¿qué pasa? viendo la comparación el similitud entonces no importa lo que importa es que Moshe Rabbein tardó los 80 años entonces como ahí no aprendieron la lección tuvieron que venir con Rabbein y aprender la lección y estudiar Torah ¿y por qué murieron? porque no tiene color cada uno no díganos porque terminó su visión hicieron su tico y se fueron todos con tico igual que se fueron en la maguefa se fueron ahora cada vez cada vez que hay un desastre lo que se fueron quiere ver y nombrar a quienes son los que quedaron con vida entonces estos son los que yo sigo en el pueblo lo que se fueron se fueron entonces dice a estos dice en la escritura a estos vas a repartir la tierra después vienen las dos paraciones las dos y unas seis que son juntas que son las más largas entonces a ellos les va y te voy a decir los límites de la otra paración la semana que viene te va a decir cuáles son los límites de la tierra de Israel entonces aquí te va a decir mira a ellos vas a repartir la tierra la tierra también la shahina la presencia de Israel con ellos va a estar la presencia divina ¿quiénes son ellos? los que están establecidos en Arbot Moab del otro lado de Moab en las cercanías de Moab ¿pero acaso no era los que salieron de Egipto a los que vas a repartir la tierra? porque dice Benatati o tal a Jem o a Jem se la dé a ellos como heredad entonces ¿por qué se la va a dar a los Benarbot Moab a estos que sobrevivieron? porque sabían que a Dosh Baruch Hu según el comportamiento ¿qué familia iba a eliminar y qué familia va a quedar? y esto son los que son cuando Pistro Benesimol los hijos de Shimon y Muev y Amin 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 cuando vayamos a contar este senso se murió no vayamos a ver que faltan personas que en el senso anterior estaba eso ya no está esos fracasaron en la misión no hay ninguna garantía para nada salvo el comportamiento de la persona por eso vimos que cuando Milán fue a maldecir no lo logró pero cuando dio el consejito de la postitución hizo su su estrago perfecto claro acaso yo voy a repartir dice el santo bendito es la tierra mi presencia divina va a estar entre personas que se constituyen y que van a ser eliminadas ¿ok? entonces de la E a estos es que vamos a repartir la tierra pero dice A que va a ser según soltero ¿ok? va a ser según soltero porque diga soltero tiene que aceptar ahora entonces no tienes autorización sino a través del soltero ahora dice que muchos muchos milagros ocurrían en el soltero en la Zara Cohen pues ya no había fallecido como sabemos su hijo en la Zara Cohen se vestía con el pectoral con los purí y los tumí y las tarjetas estas que iban a salir de la suerte se ponían delante de Yeshua porque dice Bellariti y yo veré y temeré delante de ustedes acá en Gorá la suerte delante de Hashem el la palabra Gorá no quiere decir solamente suerte sino también quiere decir destino Gorá no es suerte era 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 un era un sorteo pero en el reto también Gorá es destino que quiere decir que no es pura suerte de suerte de casualidad sino causalidad ahora hasta que no subía hasta que no subía sorteo el azar decía antes que empezara decía Perú a Jacobes que si al corral del el sorteo o el destino de la tribu fulana subió que se coloque tome lugar me engano Joshua extendía la mano y subía y él declaraba esto va a ser la herencia de y el azar a coger y el Yeshua y no etc empezaba a gritar la alegría que subía a su parte cuando estaba el sorteo y de dónde pero quién 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 el que hablaba no era la persona hablaba la tarjeta en la tarjeta salía la voz porque dice al pi al morral si lo hacemos gramáticamente según el coral pero el midrash le dice no hablaba qué quiere decir hablaba estaba marcada estaba ahí estaba las señales de que eso hablando de otro tema viene el midrash siguiente y nos dice y nos dice y se acercaron las hijas de Tselof Hatz esa generación de mujeres cuidaban y respetaban la natural lo que los hombres apreciaban porque esas mujeres no cayeron en el pecado del cerro de oro no cayeron ni de oratría no cayeron en en los reclamos tenían nunca reclamado entonces esas mujeres se acercaron las hijas de Tselof Hatz mil si nosotros somos como hombres también nosotros vamos a heredar si no si no van a tener que acomodar a mi mamá acomodarnos a nosotras en una parte bueno no queda afuera entonces yo Moshe acercó la pregunta a Dios y él era mujer de santicorps y buscaba un esposo que sea correcto para él ¿por qué tuvieron que ir a de Moshe para decirle mira nosotros las mujeres no tuvimos esos mitzvot de repartir la piel y Moshe tenía el mismo comportamiento de que Moshe se separó también de sus esposas porque no lo veía correcto tenía que estar apegado a la shifra y ellas tampoco se habían casado porque no veían correcto a los hombres y se dejaron llevar por idolatría y se quejaban ante Dios desde el único hombre que podemos hablar para que entiendan nuestra situación quien es Moshe acercó estas palabras porque no sabía el veredicto como llevar la a Dios dijo Resh Rarkish Moshe Rame no sabía esta ley pero fueron primeros donde los ministros de deseos le dijeron esto es una ley de herencia de repartición y no es nuestro asunto sino de gente mayor que nosotros por donde los de cien los de miles entonces Moshe si yo lo digo voy a dejar en mal a los demás van a creer que yo sé todo y van a creer que no lo voy a decir yo como el de Kavosh Moshe sabía pero no lo quería decir para no dejar como ignorantes a los demás jueces encargados de instancias más pequeñas y bueno voy a preguntarse ahora no lo sé aquí viene la para allá ahora viene a hablar de los sacrificios en las diferentes ocasiones ya empieza a hablar de sacrificios continuos diarios sab cuánto vale sab 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 vale 16 9 más 6 15 es la primera ley de la convivación el tenéis a los hijos de Israel por valir a mí mi sacrificio de pan y pan es decir pan tiene dos significados de comida y estudio de torah el sacrificio que tiene que así por valir y se dio mi sacrificio de mi pan es el sacrificio de la parnazá del sed acá que va a dar a la y de la torah que va a estudiar para mantener el mundo de ishay a mis fuegos esos fuegos son los fuegos del estudio de la humanidad todas las minjá todos los sacrificios de minjá y se fueron con matzá pan sin levadura excluyendo el de jametz que era de la torah por eso en la víspera de en la víspera de pesa hay una de las costumbres con todas las personas con todas las edotes con todas las congregaciones tienen esta costumbre pero una costumbre que mismo de toda no le dice ¿por qué? que viene después de parú y amar es un cántico de alabanza de agradecimiento que viene a sustituir el sacrificio de agradecimiento a la fe de agradecimiento diario entonces ese día con todo el mundo hay una opción de obtener también dice aquí si uno pone a ver los sacrificios más que sacrificios son concretas de que todo lo que hagamos se va a devolver hacia nosotros en bendición es como guardaba en el altar predíamos un fuego que supuestamente era el inductor de todo debe ser la palabra inductor ese fuego no quemaba ese fuego llamaba indicaba que nosotros hicimos un esfuerzo hicimos como Dios nos recomendó inmediatamente venía un fuego de arriba y ese fuego de arriba es el principal el fuego de arriba es el principal cuando el Kavosh Barucho le da a Israel la material espiritual le da según su fuerza como piden de él Dios no va a exigir nada que nosotros podamos cumplir y todo según la fuerza potencial en un futuro Kav Barucho va a hacer a cada tzadik y tzadik una jupa un palio una calpa de las nubes de honor las nubes de honor representan todos los Shikhala la presencia de un mar después vienen los sacrificios de Kav Kav vemos que los sacrificios de sobre todo los de los de support son para naciones del mundo y dice viene el número setenta todos los días para que para que las setenta naciones del mundo tengan sustentos estén bien nosotros en su con siete días estamos por las setenta naciones del mundo que tengan bendición de agua que tengan bendición de agua espiritual agua material que tengan todo lo bueno para que para que van y hacen guerras entre ellos ok el shemin y hacer que es el último día verdad nosotros rezamos por el pueblo de israel el octavo día después que rezamos por las naciones de dice la Torah enseña una una moraleja de los sacrificios decir que cada vez que la persona quiera hacer algo primero pida por los demás pero de una manera de interesar es el salto de uno es apto para pedir por uno mismo solo se pide por los demás dijo la vía y va mis mi dijo la vía y va mis meses y mis y mis festividades fueron dados para que sean repartidos distribuidos entre Dios y la persona 50 Dios y 50 que tenga la persona bendición por parte de Dios que el resto de mi fruto descansa porque los días que se dieron sin trabajo en volantulado son días en los cuales hay que aprovechar el estar con la familia el estudio en el algodón el estar en la mesa que es el altar el imperial y la desilada sobre todo el estudio que tiene que descansar tiene que andar con la familia tiene que andar con la familia pero sobre todo el estudio de la Torah hay mucho que haga mal la utilidad que le pueda pero implementar un dictado amén de amén 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 amén